El temor vuelve a arropar a usuarios del transporte público ante el rebrote del COVID en algunas provincias del país. Y es que en El Concho hace tiempo que se rompieron los protocolos de salud para frenar contagios. Tú les reclamas a ellos, ellos te lo dicen desde un principio, vamos a montar cuatro, ahora el pasajero que por la rapidez se monta, tú sabes, el que no quiera también se limita. Un descuido de nosotros mismos y del gobierno, tú sabes por qué, porque si ellos apretaran la mano como deben apretarla, entonces esto no estuviera sucediendo. Otros piden a las autoridades controlar la cantidad de personas en el transporte masivo de pasajeros como el metro. El metro no se está cumpliendo, no, porque es demasiado pasajero, entonces yo creo que es realmente lo mismo. Cuando tú te montas en el metro, hay un desplazamiento, de antes se montaban por lo menos tres pasajeros en cada asiento, ahora se montan cuatro y ya tú sabes ya. Sin embargo, choferes aseguran que cumplen con las normas de prevención y protección dispuestas por las autoridades de salud. No, no le da, pero uno tiene que acatar lo que dice la medida de salud, porque el ministerio es que sabe. No, ninguno se queja, todos están tomando la medida exacta. Ante el incremento de los casos del COVID que ha vuelto a acopar las camas y emergencias de los hospitales del país, las autoridades de salud están replanteando las medidas de prevención para combatir el contagio. La Brila Mar, RNN.